Un problema entre las autoridades de la Junta Parroquial de Juan Bautista Aguirre y los habitantes dueños de lotes en el cementerio de la localidad fue lo que se registró la mañana de este 8 de mayo del 2023, en donde supuestamente se estarían vendiendo aquellos espacios donde la comunidad tiene pensado el poder sepultar los restos mortales de algún familiar, hecho que ha generado malestar en la gran parte de todos sus habitantes. Ya nosotros tenemos años que nos dieron aquí el documento para construir, pero ¿qué pasa? Que yo me enfermé, yo no pude construir porque me operaron ya, entonces ahí yo gasté el dinero, pero ninguna persona me ha llamado a mí para que yo venga a construir rápido y para después ella acceder a otra persona. Ella se aduce porque no hemos construido rapidito que ella puede cederle el lote a cualquier persona, o incluso hasta ella dijo ya no lo voy a ceder a nadie, sino que voy a hacer para mí, dijo así ella. Otra familia afectada asegura que se mantendrán firmes en la lucha de sus espacios, pues desconocen el por qué ese tipo de acciones se toman en contra de ciertos lugares, donde lograron adquirir en la administración pasada y con el respectivo censo, para poder verificar a quién pertenece. Ella me supo decir que ella es la presidenta y puede hacer lo que le dé la gana y que ella está en capacidad de hacerlo. Le echaban la responsabilidad a la vicepresidenta de la Junta y la vicepresidenta de la Junta tampoco me dio razón alguna. Ella lo que me supo decir es que ya estaba vendido y que ella lo podía hacer porque era presidente y porque le daba la gana de hacerlo. Nosotros nos estamos organizando para esperar la posesión del nuevo presidente de la Junta que busca la manera de solucionarnos. En una época de transición ya no tiene validez, ella se mata dando papeles, papeles sin fecha, sin valor de lo que pide. Hasta el cierre de esta edición no se logró obtener una respuesta de la Junta Parroquial. Sin embargo, esperamos en las próximas horas un comunicado o que la máxima autoridad del nuevo representante pueda expresarse sobre este problema. Con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.